La noche del pasado viernes los amigos de lo ajeno irrumpieron en la casa del señor Adrián Rugama Arauz en la comunidad del castillo que se ubica a unos dos kilómetros al sur de Condega, llevándose herramientas, gallina y una bicicleta. Los malandrines aprovecharon la fuerte lluvia que caía la noche del viernes. Los dueños de la casa no se enteraron de nada hasta por la mañana del día sábado. Como estaba lloviendo no sentimos nada, se rompieron la bodega por detrás y no sentimos ni un ruidito por la lluvia y se llevaron una barra valorada como en 500 pesos. La bicicleta de la niña, como en otros 500 pesos. Más una cajita de herramientas del yerno, más una gallina grande. Sí, bien se robaron como dos mil cordos. Ah, dices que también algunos stops del... Ah, sí, unos stops de Hyundai que tenía el yerno aquí guardado. ¿Es primera vez que se introducen? No, ya van dos veces ya que meten eso. ¿Tienen alguna pista de quien pueda... No, no tenemos. Tal vez viéndole y agarrando los días. ¿Y que va a poner la denuncia en la policía? Sí, yo creo que la vamos a poner porque si los quedamos queditos entonces van a seguir jodiendo todo el día. ¿Ellos aprovecharon la lluvia? Sí, aprovecharon la lluvia. ¿Más o menos como a qué hora sería? ¿No tienen ni idea? No. No, va a haber sido en la madrugada porque nosotros los dormimos noche. En la madrugada a ver si... ¿Una bicicleta ahí que le llevaron? Sí, la bicicleta de la niña. ¿No hay perro? ¿No tienen perro? No, no, no tenemos perro. Los cacos cortaron el alambrado utilizando tenaza. Posterior, forzaron la puerta trasera y penetraron a la bodega para cometer el ilícito. El robo asciende a más de 2.000 córdobas según cuantilla preliminar. Desde Condega, en la comunidad del Castillo. Les informó Pablo Rivera. Gracias por ver el video.